¡Buenas, buenas, buenas gente! ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Mikel y como pueden ver hoy estamos aquí de vuelta con Ice Scream Tycoon y como pueden ver estuve trabajando un poquito farmeando fuera de cámara y miren todas las recompensas que he conseguido, es que literal yo veo esto y me asusto, es demasiado, demasiado helado, pero bueno Mikel ¿para qué conseguiste todo este helado? Pues básicamente para venir y comprar todo lo que se me apetezca en la tienda como pueden ver también he conseguido mis cargas al máximo y Rod va a llegar en unos minutos, oh dios esto me pone muy nervioso gente que Rod va a venir y va a decir si he sido un buen trabajador o un mal trabajador, ah y como pueden ver he conseguido estos mini Rods que me van a ayudar, pero estos no son todos los que puedo conseguir, si van aquí a la tienda y van al apartado mini Rods pueden comprar Más mini Rods, como yo ya tengo ahorita mucho dinero pues me voy a comprar unos cuantos ayudantes más y a ver cómo es que funcionan o cómo es que trabajan, miren aparecieron más mini Rods y estos guachos me van a ayudar, me van a ayudar a recolectar mis recompensas Para que así yo no tenga que estar aquí todo el día recolectando, trayendo, recolectando, trayendo, voy a comprar unos cuantos más ya que ahorita básicamente me sobra el dinero, me sobra la pasta Vamos a venir aquí con los mini Rods y podemos comprar esta capacidad de monedas, la voy a comprar aquí, capacidad de gemas también la voy a comprar Y así pues prácticamente esto se hará solo solito y voy a agarrar unas cuantas gemas y pues por aquí he visto que hay otra recompensa así súper chula Aquí dice velocidad de movimiento, se la voy a conseguir, a ver, pero necesito el lado, no voy a coger de aquí porque me va a flojar a ir hasta mi almacén Bien, creo que tengo suficiente y voy a comprar esta velocidad de movimiento Uh, tengo otra velocidad de movimiento más Oh, miren, estoy como en una, en un scooter, genial, que bonito, me gusta, vale, voy a guardar todo en el almacén y voy a sacar lo máximo, máximo, máximo de todo Porque hoy quiero ver las demás zonas, voy a dejar que mis mini Rods trabajen y farmeen las recompensas, mientras tanto yo voy a desbloquear lo demás y les voy a ir enseñando a ver que cositas hay aquí A ver aquí, wow, 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 se me leyó un poco, se me leyó un poco, es que parece que estoy llevando demasiadas cosas Y se me ha abierto esto, que es esto, escoge que recurso te hará Mini Rods, vale, le puedo pedir si me trae helado, moneditas o gemitas Mmm, que me traiga monedas por favor, que eso yo lo necesito ahora, bien, voy a dejar que el tipo vaya, trabaje Yo voy a estar muy contento, ya que estoy aquí, voy a desbloquear esta otra recompensa, que no sé que será Vale, necesito más heladitos, necesito más heladitos, voy a recoger un poco de esto Y lo voy a dejar en el almacén, para que así no se acumulen en Dios, como pueden ver, tengo hartísimas gemas He estado farmeando muchísimas gemas, todo para que cuando quiera grabar un video, pues... Oh, 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 tenga suficientes recursos, va a llegar Mini Rods, vale, voy a vaciar esto Y voy a ver que dice Rods de mi progreso, que como pueden ver arriba ya va a llegar, va a llegar en 10 segundos Dios, me pongo muy nervioso, gente, espero por favor que Rods no se moleste conmigo Así que en 4, 3, 2, 1, hola Rod Rod ha llegado, oh my god Acaba de llegar Rods de mi jefe Mmm, Boris, está fuerte, pero yo creo que puedo con él Ah, hola Junior, no te había visto, déjame echar un vistazo por aquí A las 3, a las 2, a las 1, por favor, que me salga una recompensa legendaria Ah, me tocó la misma que la anterior No está mal, me quedaré supervisando aquí, ¿quieres recompensa de Mini Rods? No, gracias Eh, vale, parece que tengo un boost de velocidad en todos los Mini Rods Esto me va a ayudar, porque así va a ser mucho más fácil para mí Eh, seguir farmeando recompensillas Así que voy a descubrir exactamente ahora Qué es lo que hay en esa sala que no he podido ver Voy a recolectar lo máximo, máximo, máximo de gemas y... Heladito, para que no me falte nada por si quiero seguir comprando por acá Y aquí está, ay, miren Rod, me está ayudando también Me parece que creo, no sé, no estoy seguro, bueno, que da igual Se me ha abierto una nueva sala Y ha venido la cocinera Miren, la Rod cocinera Hola Rod cocinera, ¿qué haces aquí? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a regalar tú? A ver ¿Qué va a hacer ella aquí? Que no tengo idea Vale, esto se desbloquea en un ratillo Y no sé qué hace esta doña, a ver Dice aquí, hora de comer ¿Quieres duplicar la velocidad de los cocineros? No, gracias, por ahora no, por ahora no No sé qué, si me puedo subir aquí Vale, no me puedo subir, vale No sé exactamente qué hace esto, pero a ver, hacer algo súper interesante Esta parte aún está en construcción, lo que estoy viendo Y aquí puedo desbloquear otra zona Vale, voy a desbloquear esa zona Porque ahorita quiero, quiero ver todo de un poco Quiero ver un poco de todo Y ya más tarde pues, parmearé Y les seguiré mostrando ¿Qué cosillas tiene este juego de Tycoon? Aquí, wow, wow, wow Se la guía Es que son demasiados objetos Demasiadas recompensas Y... Oh, hemos abierto esta Esta galería Ok Vale, al parecer Una vez que farmeé artísimos Puedo ir comprando Este pequeño Digamos que museo Para poder ver ciertas cosillas Vale, esto está bonito Interesante Estos son los que más cuestan Wow, esto cuesta dos mil Dios, no sé si lo voy a lograr esto Pero bueno Al parecer Bueno, ah sí Esto es de De los helados que están viniendo Y creo que con esto Puedo conseguir como seguía Un plus de velocidad A los personajes Yo creo que con esto Ya habríamos liberado Toda la fábrica Aquí como pueden ver Voy a poner el 60% De la fábrica Aquí hice aproximadamente A plata de construcción Y eso quizás lo saquen En una siguiente actualización Pero... El juego está muy interesante Ahora, vale Como ya hemos visto exactamente Todas las salas Y yo creo que las recompensas O los premios Los dejaremos para un siguiente video Voy a ir a Comprar las mejoras Que aquí tengo Velocidad máxima Que lo voy a comprar Porque estoy Millonario Estoy Millonario Y wow Tengo una motito Una motocohete Que bonito Dios Que bonito se ve esto Vale Se me está acabando el oro No Mi orito Mi orito Se me acaba Vale Voy a agarrar este entonces Este orito Y voy a ver Que más Puedo comprar Voy a tratar de mejorar Todo al máximo Aquí esto me cuesta La ayudantía Me cuesta 100 Yo no tengo Para más ayudantes Voy a Voy a ver si tengo Más gemitas Porque si exactamente He farmeado Artísimas gemas Literalmente gente Gemas es los que más Me he farmeado En este juego Porque sabía Que los iba a necesitar Más adelante A ver Aquí vamos con los mini rods Aquí podemos comprar Todavía velocidad De ayudante Pero voy a comprar este mejor Y me faltaría Recompensas de monedas Pero estoy Bien pobre En el tema de monedas Pero igual No importa Lo voy a comprar Boom Necesito 100 moneditas más No se si me alcanza Si Me alcanzó Justo justo Y Tengo Todos Los ayudantes Al máximo Tengo Todo Mi personaje Al máximo Se puede decir Que ya estoy Súper Roto Solo me faltaría Terminar De Terminar Los demás Puestos de helados Subir mis helados Al máximo Y Empezar A comprar Los trofeos De aquí Abajo Pero creo que Solo dejaremos Para un Siguiente Video Bueno Y el uno Se que compararemos Este solamente Para ver Que hay Y Ah Es un cuadro De los protagonistas De Ice Scream Vale Seguramente Todas estas Recompensas Serán Algo Por el estilo Pero bueno Este lo dejaremos Para un siguiente Video Y así Gente Si les gustaría Que siguiéramos Subiendo Bueno Yo creo Que solamente Nos quedaría Un video Más O no sé Si nos tendrán Más sorpresitas Guardadas Este juego De Ice Scream Pero si te gustaría Ver Todo Desbloqueado Este Museo Puedes Que me dejas Un buen Like Que te suscribas Que compartes Que comentes Y si quieres ver Más videos De Ice Scream Tycoon Ice Scream Normal Y Mr. Me Y Evil Noon Puedes Que me dejas Un buen Like Y que te Compartes Que te suscribas Y que me dejas Un perco Un perco Un montón Que me tengo Que ir Bye Bye Cracks Del terror Que tengo que irme Porque si no Rod me va a pegar Si no sigo trabajando Dando